La diferencia entre el lunar de Enrique Iglesias y el tuyo, es que vos no sos Enrique Iglesias, compensado. No te lo pierdas, el día a día de descuentos en Vía Comfort. Mini componente, 4.190 pesos en el día a día, 2.390. Radio Grabador Philips, 2.390 pesos en el día a día, 990. Solo en Vía Comfort o por el Fono Vía. Llega a Tele12, un programa diferente, muy diferente. Asuntos pendientes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sin mano, prefiero, doctor. Sin mano, sin mano. El encuentro entre dos personas que han vivido terribles tragedias o graves enfrentamientos. Dos personas que tienen asuntos pendientes. Lo que pasó, pasó, pero el fondo lo quiero encontrar. Por eso te digo que si la justicia me lo permite, me gustaría ir hasta el fondo. Coppola Bernasconi. ¿Por qué impugna para algunos señores y para otros no? Eso me lo hubiera reprochado siempre. Hay una frase que mi padre nos repitió mucho, antes muerto que vencido. Yabran Cabezas. Bueno, creo que es el día de hoy que no creemos que Yabran se mató. Entrevistas, imágenes de archivo, testimonios del entorno y un ansiado encuentro final sin moderadores. Si usted tuviera los huevos para decirme ahora, Coppola, ¿sabe qué hicieron? Me mandaron, me mandó fulano porque usted, doctor, es inteligente. A mí no me mandó nadie. Perfecto, listo. No, cualquiera puede hacer cualquier cosa. No, perdóname, pero me parece que es una barbaridad lo que está diciendo. Cualquiera no mata. Allí se podrán decir todo, reclamar, reflexionar o disculparse. Asuntos pendientes. Un programa para mirar y pensar. Otro éxito 2004. Desde este miércoles a las 22, aquí en Tele 12. El Hado Familiar es con Aprole. Más que te convido, te quiero. Telemundo 12. Un gran equipo periodístico es la imagen de la información. De lunes a viernes, a las 12.30, Telemundo Primera Edición. A las 20, Telemundo Edición Central. A las 23, Telemundo Tercera Edición. Y los domingos a las 20, el clásico Telemundo Dominical. Con toda la información nacional e internacional, política, deportiva y de espectáculos. Corresponsales en el interior del país. Y el servicio exclusivo de CNN. Flashes informativos cuando la noticia lo requiera. Telemundo 12. El de mayor audiencia. Porque usted los eligió. Póngase a salvo detrás de sus vidrios. No se deje robar más. Vitroguarde es la película antirrobo de Estados Unidos que se adhiera a los vidrios ya existentes de su auto, casa o comercio. Con Vitroguarde los vidrios resistirán grandes golpes. Y en caso de rotura, una micromalla acrílica invisible evita el ingreso del ladrón y lesiones por vidrios rotos. Disfrute el bienestar de la seguridad. Protéjase contra robos y accidentes. Llame ahora mismo a Vitroguarde. 604-24-95 El tarot que cambiará su vida. 0-900-1711 ¡Gracias! ¡Gracias! 0-900-1711 El tarot que cambiará su vida 0-900-1711 En New York Class se vino la doble Liquidación final de temporada en New York Class Toda su sección calzado y sport al 50% off ¡Llévate el doble! New York Class liquida a la americana en escocería 28-29 No te lo pierdas El día vía de descuentos en Vía Comfort Mini componente 4.190 pesos en el día vía 2.390 Cocina 4 hornallas 2.590 pesos en el día vía 1.890 Solo en Vía Comfort o por el Fono Vía ¡Viva plenamente las llamadas en Teledoce! ¡Un beso grande para todos y feliz carnaval! Tempil y Teledoce producen la mayor fiesta del carnaval uruguayo El desfile de llamadas 2004 Desde el barrio Sur y Palermo Como nunca se vio La gran noche del tambor Cámaras en todos los ángulos Desde todos los lugares para mostrarles Los personajes El ritmo El color La alegría Las comparsas bolas La gran fiesta Conducen Mónica Williamton y Andrés Tulipano Una noche inolvidable Desfile de llamadas 2004 En vivo Este viernes a las 20.30 Aquí en Teledoce Auspician Helados familiares con Aprole Pilsen Un carnaval con alma Y se da el verano intense No te lo pierdas El día vía de descuentos en Vía Comfort Mini componente 4.190 pesos En el día vía 2.390 Cocina 4 hornallas 2.590 pesos En el día vía 1.890 Solo en Vía Comfort O por el Fono Vía Corte la camisa Corte la camisa, cortela ¿Qué es esto? Sábados de cine a las 20 Virus Fórmula mortal Un virus que puede matar a todos los hombres, mujeres y niños de este país Una mortífera epidemia comienza a extenderse inconterible ¿Qué estamos enfrentando al comienzo de una nueva plaga? Podría estar contagiada Tranquilízate Nadie sabe lo que es Una joven doctora descubre una conspiración aún más aterradora Se robó una probeta del virus más mortal conocido por el hombre ¿Creen que soy yo quien está propagando el virus? Nicolette Sheridan y William Devane No soy un asesino, Marisa Virus Fórmula mortal No somos asesinos, somos médicos Sábados de cine a las 20 Aquí en Tele12 Presenta Nestlé Fitness Vallagel de Bayer Mantecol y Cerveza Patricia No te lo pierdas El día a día de descuentos en Vía Comfort Mini componente 4.190 pesos En el día a día 2.390 Radiograbador Philips 2.390 pesos En el día a día 990 Solo en Vía Comfort O por el Fono Vía Ahora no tiene que esperar al lunes para cobrar su jubilación A partir del sábado los jubilados y pensionistas del BPS Podrán retirar sus saberes con su tarjeta Red Pro A través de nuestra red de cajeros O en los locales habilitados de Red Pagos Dos días antes Más cerca de su casa y sin demoras Solicite su tarjeta Red Pro en todas las sucursales del Banco República O infórmese a través del 1-996 Fono Bro Hidratación equilibrada Protección alta y reforzada Sandown facial Con vitamina E y ginkgo biloba Sandown El sol es la medida justa Aquí hay inteligencia Mire sus efectos Protergente expulsa la grasa Con un efecto que limpia y que se ve Protergente De electroquímica En sus 4 presentaciones El color dorado de la piel Por mucho más tiempo Sandown Gold Hidrata equilibradamente Y evita el resecamiento y la escamación Sandown El sol es la medida justa Desarrollado especialmente para la piel delicada de tu bebé Sandown Baby Protección duradera y no irrita los ojos Sandown El sol es la medida justa Protege las puntas y el cuero cabelludo de los efectos nocivos del sol Sandown Cabellos Hidrata como un baño de crema Sandown El sol es la medida justa Con vitamina E y una fórmula resistente a la transpiración Sandown Sport La mejor protección para el deporte dentro y fuera del agua Sandown El sol es la medida justa Che, si tu proveedor de internet te gasta Cambiate El tiempo es dinero Entra en www.web2000.com Instala el discador en tu computadora Y empieza a ahorrar Intercanal Internet Que cuesta menos Happy Hour especial de verano El nuevo método secuencial de Alicia Risotto Suma otro atributo Además de ser ultra rápido Ultra efectivo Y con equipos europeos de triple acción simultánea Viene con Happy Hour El método más avanzado en estética corporal Tiene un 50% de descuento Solo que por plazo Y cupos muy limitados Vas a perdértelo Alicia Risotto Te mereces lo mejor 711-5007 Conoca este carnaval Será muy diferente De cortar a la mitad A muchísima gente Suenan los platillos Canta el tablado Carnaval a la mitad Conoca En el teatro de verano Conoca, el teatro de verano cuesta la mitad Aquí está el pionero El inimitable Aquí está verano del 2004 Así que ojalá Estos visitantes de febrero También encuentren aquí El sol Y muchísima diversión Punta del Este vive una temporada espectacular Con su sol inigualable Sus playas únicas Su gente Las fiestas El deporte El día La noche La música El espectáculo Me voy totalmente asombrada Con este paisaje tan espectacular Conducen Victoria Rodríguez Alejandro Figueredo Bárbara Will Y Leonardo Sarro Verano del 2004 Un ciclo único Espectacular Inigualable Este lunes a las 21 Aquí en Tele 12 Presenta Nivea Sam Todo lo que tu piel necesita bajo el sol Si tus lágrimas son de vino De corcho en mi corazón Si tan lindo es el envase ¿Cómo será el contenido? Ahora Termidor En sus nuevos envases Disfrute su viaje Con tranquilidad De su auto Nos encargamos nosotros Carap Ser socio Vale la pena Cerro Arminio Nos acerca En cualquier parte del territorio nacional Llegamos en forma rápida Y con una solución real Para que usted disfrute su viaje Con tranquilidad Carap Ser socio Vale la pena En New York Class Se vino La doble Liquidación final de temporada En New York Class Toda su sección calzado y sport Al 50% O Llévate el doble New York Class liquida a la americana En escocería 28-29 Los tiempos eran difíciles para nosotros Un día una señora mayor pidió cuatro panes Pero solo tenía dinero para tres Pero mi madre me pidió que hiciera algo más Después me enteré de que era una familia necesitada La generosidad Pasada Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Presentado por OTI Nunca supe tanto Muy bien Comience Solo la metodología ILBEM Elimina los problemas de comunicación Para que logres tus mejores resultados Anotate en una charla demostrativa gratuita 490-85 ILBEM potencia tu mente No es cierto que los hombres sean desamorados Desprolijos, desordenados y araganes No es cierto que dejan los calzoncillos tirados Y que se pasen todo el fin de semana mirando a fútbol Esto no es cierto, eh La verdad que lo digo porque es un comercial Y quiero que también los hombres vengan a ver este espectáculo Sí, que estoy dando en su segunda temporada Aquí en el Teatro del Centro los viernes, sábados y domingos ¿Cómo se llama? No seré feliz pero tengo marido De Viviana Gómez Torpe, dirigida por Jorge Denevi No es una obra solo para mujeres Porque los hombres también se divierten Algunos porque sabés como son, ¿no? Divinos Happy Hour especial de verano El nuevo método secuencial de Alicia Risotto Suma otro atributo Además de ser ultra rápido, ultra efectivo Y con equipos europeos de triple acción simultánea Viene con Happy Hour El método más avanzado en estética corporal Tiene un 50% de descuento Solo que por plazo Y cupos muy limitados Vas a perdértelo Alicia Risotto Te mereces lo mejor 711-5007 Transmite CXBTV Canal 12 Montevideo Uruguay Llega Tele12 Un programa diferente Muy diferente Asuntos pendientes ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Sin mano, prefiero Sin mano, sin mano El encuentro entre dos personas Que han vivido terribles tragedias O graves enfrentamientos Dos personas que tienen Asuntos pendientes Lo que pasó, pasó Pero el fondo lo quiero encontrar Por eso te digo Que si la justicia me lo permite Me gustaría ir hasta el fondo Coppola Bernasconi ¿Por qué impunidad para algunos señores Y para otros no? Eso me lo hubiera reprochado siempre Hay una frase Que mi padre nos repitió mucho Antes muerto que vencido Jabran Cabezas Creo que es el día de hoy Que no creemos que Jabran se mató Entrevistas Imágenes de archivo Testimonios del entorno Y un ansiado encuentro final Sin moderadores Si usted tuviera los huevos Para decirme ahora Coppola, ¿sabe qué hicieron? Me mandaron Me mandó fulano Porque usted, doctor, es inteligente A mí no me mandó nadie Perfecto, listo No, cualquiera puede hacer cualquier cosa No, perdóname Pero me parece que es una barbaridad Lo que está diciendo Cualquiera no mata Allí se podrán decir todo Reclamar, reflexionar O disculparse Asuntos pendientes Un programa para mirar y pensar Otro éxito 2004 Desde este miércoles a las 22 Aquí en Tele12 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!